Choferes del servicio público agremiados al Comité de Transportistas Comit realizaron una manifestación en el Centro Histórico de Morelia debido a que se oponen a una propuesta presentada en el Congreso local para que no se cobre a los usuarios el servicio durante la contingencia sanitaria. Asimismo, señalaron que requieren apoyos debido a que pasan por apuros económicos a raíz de la disminución del pasaje. De igual forma, los líderes de los transportistas manifestaron que pueden esperar aún una semana más. Después de ello, si no llegan los apoyos por parte de distintos gobiernos se verán forzados a parar sus actividades con lo que dejarán sin transportar a miles de morelianos día con día.